bienvenidos y bienvenidas nos encontramos en un nuevo infoclaxo el número 196 estamos desde bogotá colombia donde estamos desarrollando un programa especial que estará centrado en claxo 2025 la décima conferencia de junio del año que viene que obviamente ya está a todos los motores encendidos para llegar realmente con una conferencia que será muy pero muy potente que estará cargada de actividades de encuentros de paneles de diálogos de premios de homenajes bueno será aquí en bogotá colombia estamos muy cerca de la universidad nacional de colombia también de otras universidades que forman parte de la red de claxo y que estarán obviamente formando parte al igual que miles de personas que se dirigirán hasta bogotá colombia estos días de preparación como muchos otros preanuncian un poco lo que vendrá en poco menos de un año y hoy será un programa centrado un poco sobre eso porque estaremos hablando minutos no más con carina batiana directora ejecutiva de claxo con pablo bomaro secretario académico de claxo pero también con carolina jiménez quien no solamente es integrante del comité directivo de claxo sino también es vicerectora de la unal sede bogotá recientemente flamante vicerectora de la sede bogotá de la unal con quien vamos a estar hablando nos va a estar comentando estaremos directamente desde la universidad nacional de colombia donde nos estará dando detalles no solamente de las implicancias de claxo 2025 al igual que carina batiana y que pablo bomaro sino también sobre los desafíos de las universidades porque será otro de los ejes del programa estamos siguiendo en diferentes partes de nuestra américa cuáles son un poco los desafíos cuáles son un poco las necesidades las encrucijadas que tienen las universidades públicas en muchos lugares de nuestra américa viviendo asediadas lo vimos en el brasil de bolsonaro lo vimos en la argentina de mi ley pero en otros lugares los desafíos son otros estuvimos presentando materiales del consejo de decanos y decanas de argentina hablando sobre estas temáticas ahora estamos en colombia para hablar desde la universidad nacional de colombia cuáles son un poco esos desafíos de las universidades públicas latinoamericanas y la verdad que quédense porque será muy pero muy interesante también tendremos una entrevista sobre los 10 años de un espacio para pensar el oísmo centroamericano para pensar centroamérica para pensar valorizar valores debates necesidades encrucijadas dos días de debate que estarán enmarcados dentro de claxo porque se realizará un evento tanto jueves y viernes pero antes estamos pronunciando lo hablamos con dos integrantes de ese grupo de trabajo también de ese espacio de pensamiento de reflexión de investigación para pensar centroamérica bueno también estuvimos hablando con ellos y estaremos presentando en el programa del día de hoy no sólo para anunciar las actividades sino también para que nos ayuden a reflexionar sobre lo que significa ese espacio que ya está en su décimo aniversario centros miembros se presentan y muchas cosas más en este programa especial desde bogotá colombia nos encantaría que nos escriban y que nos digan desde dónde están dónde se suman y cuáles son un poco esos debates que también los interpelan en el marco de lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy bueno separamos muy brevemente y ya estamos comenzando con este infoclaxo a 4 de los 200 en el 196 y seguimos en este infoclaxo lo anunciamos al inicio del programa que bueno vamos a estar hablando de diversas cosas obviamente uno de los ejes será estar centrado en claxo 2025 para tratar de entender qué es lo que se viene un poco cuáles son las grandes temáticas que estarán dando vuelta pero también estaremos hablando sobre la universidad pública las universidades públicas qué significa eso cuáles son algunos de los grandes temas debates encrucijadas a tener en cuenta en el marco de las universidades públicas latinoamericanas bueno tenemos como todas las semanas y estamos aquí en bogotá colombia con cariño batean y director ejecutivo de claxo cariña bienvenida este al infoclaxo y bueno gracias por estar nuevamente cómo estás bueno buenas tardes para todos y todas como siempre aquí en infoclaxo hoy un gusto saludándoles desde bogotá y como bien decías gustavo desde bogotá y rumbo a claxo 2025 que ya estamos avanzando a muy buen ritmo rumbo a lo que será nuestra próxima la décima conferencia regional de ciencias sociales y humanidades aquí en bogotá colombia y cariña en ese sentido claxo 2025 implica todo un desafío como son todas las conferencias de claxo pero inclusive temático que veía en las últimas en los últimos días algunos de los temas en base a una convocatoria de claxo junto unesco por ejemplo con respecto a inteligencia artificial o entender este mundo rodeado por inteligencia artificial entiendo que cada tres años una nueva conferencia también se van sumando nuevas temáticas nuevas iniciativas que tienen que ver no sólo con la coyuntura sino también con algunas de las expectativas de investigación y de reflexión que hay en el mundo actual absolutamente estaremos convocándonos dentro de aproximadamente un año aquí en bogotá bajo el gran paraguas temático de horizontes y transformaciones para la igualdad y como hacemos siempre bajo varios ejes temáticos que en definitiva responden a los temas que claxo viene trabajando en estos últimos años temas que son diversos que son amplios pero que van a tener también diferentes énfasis marcados en primer lugar por nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social de esas ocho plataformas de las que hemos hablado de manera reiterada aquí en infoclaxo pero también además de esas plataformas estaremos abordando un conjunto de un par de decenas de temas que recorren las principales preocupaciones de las ciencias sociales las humanidades y las artes y que además recorren también los trabajos que en estos momentos estamos impulsando desde claxo tanto desde nuestro programa de grupos de trabajo que como hemos dicho por ejemplo en ocasión de la presentación del libro número 300 de la colección de grupos de trabajo que ocurrió hace pocos días es el bueno el lugar central de la investigación de claxo pero también las propuestas que venimos impulsando desde nuestros programas de formación nuestros programas de publicación de difusión del conocimiento y por supuesto lo que hacemos aquí semana a semana en infoclaxo además de en la comunicación general de claxo así que bajo ese horizonte temático horizontes y transformaciones para la igualdad estaremos desarrollando aquí las actividades dentro de aproximadamente un año en una conferencia que esperamos que como siempre reúna a bueno interesados interesadas en participar de toda la región latinoamericana y caribeña pero también de otras regiones del mundo porque recordemos que hoy claxo nuestro consejo latinoamericano de ciencias sociales es una plataforma de por y para américa latina y el caribe pero con alcance mundial donde trabajamos en articulación con los centros miembros que claxo tiene en las distintas regiones por supuesto de manera prioritaria en nuestra región latinoamericana y caribeña pero con todas las regiones del mundo recordemos que por ejemplo en méxico tuvimos más de 15 mil participantes presenciales creemos que aquí en bogotá esa cifra será también un horizonte posible y lo que encontramos en las distintas reuniones de trabajo que estamos sosteniendo en esta semana como en las ocasiones anteriores que hemos visitado bogotá para organizar nuestra conferencia es un interés importantísimo creciente de distintos públicos principalmente del sector académico que bueno tiene este digamos un se reúne en torno a claxo pero también de quienes están en el ámbito de la política pública por supuesto a nivel nacional pero también a nivel regional y local en las distintas regiones las distintas ciudades las distintas gobernaciones de colombia y por supuesto y de manera muy particular aquí en colombia movimientos y organizaciones sociales con toda la diversidad de movimientos y organizaciones sociales que hay en este país que van a estar participando de nuestra conferencia a modo de ejemplo simplemente mencionar que el lunes en medellín donde se realizó un encuentro en torno a la temática de sistemas y políticas del cuidado bueno ya se planteó la importancia de la próxima conferencia de claxo para reunir allí también bueno académicos académicas política pública y movimientos y organizaciones en torno a esta temática del cuidado y estamos hablando de medellín región de antioquia creo que realmente nos espera una gran conferencia claxo 2025 y no olvidemos precedida por nuestra asamblea por nuestra asamblea que es el momento desde el punto de vista político e institucional para claxo más importante cada tres años porque es allí donde por un lado se evalúa lo realizado en los últimos tres años pero sobre todo y principalmente se diseñan las líneas los énfasis las fuerzas temáticas para los años que siguen y en el contexto actual de una región como américa latina y el caribe esos encuentros esas asambleas de claxo adquieren cada vez más relevancia y permiten a su vez que nuestra red se fortalezca en cada una de esas instancias carina sabemos que va a haber homenajes que va a haber encuentros de muchas dimensiones seguramente habrá premiados y premiadas en el marco de claxo 2025 imagino que por el momento no se puede adelantar nada pero de muchas cosas hay previstas para un encuentro que bueno como vimos en méxico es realmente imponente y muy impactante claro no vamos a adelantar nada pero sí invitarles a todos y a todas a que sigan muy de cerca nuestros canales de comunicación las redes sociales la página web y también por supuesto nuestros nuestros encuentros aquí en infoclaxo cada semana porque iremos compartiendo con ustedes las novedades en términos de participaciones de reconocimientos de actividades de acuerdos que estamos concretando semana a semana rumbo a nuestra conferencia de claxo 2025 y carina en el marco de todo esto venimos hablando y vamos a hablar en el programa del día de hoy focalizando un poco en la universidad pública en las universidades públicas en un momento en el que en algunos lugares de latinoamérica evidentemente están asediadas o estuvieron asediadas lo vimos en el marco de lo sucedido en brasil en tiempos de bolsonaro pero también en la república argentina en tiempos de mi ley lógica se dio en ese caso más económico cuál es tu análisis con respecto a eso y que cuáles son un poco los desafíos de las universidades públicas de la región bueno hoy tendremos a carolina jiménez martín flamante vicerectora de la sede de bogotá de la universidad nacional de colombia pero bueno cuáles son un poco según tu entendimiento y análisis los desafíos de las universidades públicas en la región sí claro este es un tema de absoluta importancia y por eso vamos a estar dedicando diferentes encuentros a lo largo de los próximos infoclaxos a colocar nuevamente porque más que a colocar a enfatizar este tema en nuestra agenda de trabajo es un tema absolutamente central sabemos la importancia del papel que juegan las universidades públicas en todo el mundo pero sobre todo en la importancia que han jugado y que juegan hoy en nuestra región latinoamericana y caribeña región además caracterizada por las universidades públicas autónomas cogobernadas con la reforma de córdoba que parece tan lejana pero que tenemos que tener tan presente universidades que juegan un papel trascendental en la generación de conocimiento en la generación de conocimiento y en esta idea de avanzar en el conocimiento como un bien público como un bien para todos y para todas y particularmente ese conocimiento que se genera en estas instituciones de educación superior pública que vienen siendo duramente atacadas no en todos los países pero sí en varios de nuestra región principalmente en dos grandes dimensiones la primera vinculada a lo presupuestal lo vemos hoy en argentina quizás sea uno de los casos más dramáticos en este momento pero no el más dramático en la historia recordemos lo que pasó en brasil pero recordemos también lo que pasa en cada uno de los países cuando avanza en definitiva el modelo este neoliberal y particularmente el modelo neoliberal y mercantilista que digamos conceptualiza a la educación superior y por tanto a las universidades que brindan este tipo de formación bueno como eso como una mercancía y no como un bien público no como un bien al que todos y todas tenemos derecho y al que todos y todas deberíamos por tanto tener acceso la primera en la primera dimensión de ese asedio entonces tiene que ver con los recursos con el recorte de los presupuestos para que las universidades puedan cumplir el rol al que están llamadas y el rol al que están llamadas también como integrante de los estados latinoamericanos y como instituciones que son en definitiva las que tienen que garantizar el derecho a la educación para todos y para todas a lo largo de toda la vida eso en primer lugar pero también observamos otra dimensión que nos preocupa y mucho y que seguro que con quienes vas a conversar hoy y en los próximos programas de este ciclo para estar sobre la mesa que es digamos la libertad académica principio básico que organiza la la actividad universitaria la vida universitaria y que hoy está siendo asediada en varios países en la región latinoamericana y caribeña y también en el mundo en otras regiones allí se pone en cuestión uno como uno de los principios como decía fundamentales del ejercicio de la enseñanza superior del ejercicio de la enseñanza universitaria y de la práctica de investigación y de la educación universitaria y de la práctica de la práctica de la investigación de la educación y de la investigación cuando estas libertades académicas se recortan se asedian se persiguen que además no son persecuciones teóricas tenemos ejemplos concretos y reales de persecución a colegas en distintos países por sus ideas, una persecución personal directa a muchos colegas. Este fenómeno, que es un fenómeno que recorre el espinel de la educación superior y universitaria, es particularmente preocupante en las ciencias sociales y en las humanidades. Seguramente por las temáticas y los objetos de estudio con los que trabajamos, pero es en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades donde se dan la mayoría de estos casos de persecución, de recorte y de asedio a la libertad académica. Creo que estos dos elementos son elementos a los que tenemos que seguir, como siempre, como siempre lo ha hecho Claxo, prestando atención, y no solamente atención, sino buscando alternativas y buscando formas para impedir este tipo de prácticas que asfixian a las universidades públicas de nuestra región. Recordemos que el telón que está detrás de todo esto es la voluntad de convertir la educación superior en una mercancía y ese enfoque mercantilista, por tanto, de la formación superior. Enfoque con el que, por supuesto, estamos en rotundo desacuerdo porque reafirmamos una vez más el compromiso con la educación en todos los niveles y particularmente en el nivel superior como un bien público, como un derecho para todos y para todas. Carina, pensaba rápidamente en relación a esto, vimos algunos casos de algunas universidades que en la lógica de poder tener fondos empezaron inclusive a generar fondeos por otros lados, alquilando espacios o trabajando casi para algunas industrias o algunas empresas, marginando algunas temáticas que no son económicamente rentables. Qué complicado y pienso qué importancia tiene hablar de ciencia abierta, acceso abierto, evaluación de la ciencia en el marco de estas situaciones de crisis. Absolutamente y esa es una de las formas también de delimitar la posibilidad de expresión de las universidades públicas, la imposición de agendas o la priorización por exclusivos criterios asociados al mercado de determinadas temáticas en detrimento de otras. Y además la privatización de los conocimientos que se generan con fondos públicos, los conocimientos que se generan en el ámbito de la educación superior pública. Por eso también trabajamos en la defensa del acceso abierto, del principio del conocimiento sin ningún tipo de barrera para todos y para todas, con acceso abierto, ciencia abierta y vuelvo a insistir, todo esto bajo la idea del conocimiento como un bien público y como un derecho. Karina, lo mejor para todas estas jornadas, sabemos que todavía quedan unas horas más en el marco de esta visita a Colombia, que será una de tantas hacia Claxo 2025, pero bueno, lo mejor, semana que viene estamos en Buenos Aires, contigo. Sí, permítime antes de hablar de la agenda de la próxima semana, efectivamente decir que nos quedan varias horas de trabajo aquí en Bogotá, pero especialmente saludar a Carolina Jiménez, con quien estarás conversando en un rato, bueno, representante de Colombia ante el comité directivo, con quien estamos articulando todas las actividades rumbo a lo que será Claxo 2025, pero además felicitarla públicamente por su reciente denominación como vicerectora de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Así que va mi saludo también por aquí para Carolina Jiménez. Y ahora sí, la próxima semana estaremos efectivamente desde Buenos Aires en una nueva edición de Info Claxo, así que les espero a todos y todas. Gracias Karina, un placer como siempre y nos volvemos a ver una semana. Gracias. Y nosotros continuamos en este Info Claxo desde Bogotá, Colombia. Y continuamos en el Info Claxo desde Bogotá, Colombia, donde estamos realizando un especial que obviamente tiene que ver con Claxo 2025, pero también sobre universidad pública y cuáles son un poco los desafíos. Pero también estaremos presentando algunas novedades de las últimas semanas de Claxo. Le damos la bienvenida, como casi todas las semanas, a Pablo Omaro, secretario académico de Claxo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Bien, bien, aquí contento, miércoles y miércoles siempre compartiendo el Info Claxo. Así que muchas gracias, Gustavo. Bueno, Pablo, a ver, semana movida. Estás desde la semana pasada, desde el jueves aquí en Bogotá, Colombia, con una agenda bien cargada, pero intensa por positiva también y por lo que implica un poco Claxo 2025, ¿no? Exactamente. Estamos acá hace varios días trabajando con diversos centros miembros de la red Claxo Colombia. Estuvimos, bueno, por supuesto con la nacional, con la distrital, con la surcolombiana, también que es de Neiva, de, digamos, Eguila, y con diferentes centros, con diferentes instituciones, organismos, calentando motores, digamos, preparando y ya iniciando el recorrido de la ruta hacia la conferencia Claxo 2025, justamente, bueno, construyendo tanto la agenda temática, la agenda académica, los contenidos, como también las necesidades y las posibilidades logísticas, ¿no? Para que esta conferencia, esta gran conferencia, esta décima conferencia tenga lugar en Bogotá en junio del año que viene. Uno de los grandes corazones dentro de la red de Claxo tiene que ver con los grupos de trabajo, en el proceso de investigación, de reflexión, de profundización sobre temáticas muy centrales que atañan a Latinoamérica y el Caribe, pero también a otras partes del mundo, pero que realmente tienen un nivel de dinamismo muy potente. ¿Cuáles son un poco las expectativas para los integrantes y las integrantes de los grupos de trabajo en la próxima conferencia, Pablo? Exactamente. A ver, así como lo son, y tú mismo lo decía, Gustavo, así como son el corazón, uno de los corazones, junto con los centros miembros de la propia red Claxo, también son el corazón de la programación académica, de la conferencia, y sin duda que estamos ya trabajando, ya hemos comenzado a trabajar con los 87 grupos de trabajo, con los 6 grupos especiales, para que sean activos protagonistas de la décima conferencia, así como lo han sido en México, así como lo han sido antes en Buenos Aires, en Medellín, etc. Y bueno, estamos justamente pensando, digamos, cómo dinamizamos, cómo promovemos las propuestas que los grupos van a realizar en el marco de los 24 ejes temáticos que la conferencia tiene. Ustedes ya pueden visitar, ya pueden recorrer la página web Claxo, y allí podrán ver entonces que son 24 los ejes temáticos de esta décima conferencia, y en esos 24 ejes se van a ver, sin duda expresados, reflejados, representados, las diferentes temáticas que la red aborda, y en especial que los grupos de trabajo justamente están dinamizando. Y es a partir de septiembre, de aquí a un mes y medio aproximadamente, donde abriremos una convocatoria, tanto pública como a los grupos de trabajo en general, para que puedan ir acercando y construyendo estas propuestas de participación en la décima conferencia. Bueno, Pablo, en ese sentido, entiendo que ya los ejes temáticos, bueno, tienen mucho que ver con los ejes de los grupos de trabajo, digo, están muy relacionados unos con otros, y esto es con las plataformas para el diálogo social, ¿no? Exactamente, digamos, estos 24 ejes surgen de la articulación o del cruce de tres insumos o de tres fuentes, digamos, de alimentación de estos 24 ejes temáticos de la décima conferencia. Por un lado, los 20 ejes temáticos en los que se organizan los 87 grupos de trabajo que tiene CLACSO para el periodo 2023-2025. En segundo lugar, las 8 PDS, las 8 plataformas para el diálogo social, que ya hemos conversado aquí tantas veces en Info CLACSO. Y en tercer lugar, el aporte de los centros miembros CLACSO Colombia. Es decir, la red de centros miembros CLACSO Colombia también ha hecho aportes, también ha hecho diferentes propuestas para que estos ejes entonces expresen lo que los grupos abordan, expresen la condensación o cierta, digamos, consolidación de las PDS que hemos lanzado hace un poco más de dos años de cara a la décima conferencia. Y también los aportes, los procesos, sí, las discusiones, los debates de los centros CLACSO Colombia que han hecho, vuelvo a decir, sus propuestas y sus aportes. Y bueno, a partir de esas tres fuentes han quedado validadas, por supuesto, por el comité directivo estos 24 ejes temáticos, estas 24 dimensiones en las que organizaremos la programación académica de la conferencia CLACSO 2025. Pablo, en ese sentido hablábamos de los ejes, de las temáticas, comentábamos un poco con Karina, temáticas también que en principio parecen muy novedosas en el marco de algunas cosas que suceden en la coyuntura, pero hoy tienen mucha profundidad en el tiempo, o en todo caso que pueden llegar a profundizar algunas desigualdades a pesar de que sean nuevas tecnologías. Una de ellas tiene que ver con una nueva convocatoria. A ver si podemos verla, esta convocatoria que salió hace unos pocos días entre UNESCO y CLACSO, justicia algorítmica, una inteligencia artificial, ética para América Latina y el Caribe. Pablo, ¿qué implica esta convocatoria y cuál es la importancia de presentar una convocatoria así? Entendido, es una temática tremendamente interesante, novedosa, coyuntural, pero en profundidad en el tiempo. Contanos un poco. Exactamente, Gustavo. A ver, uno de los ejes de la décima conferencia, uno de los ejes abordados por los grupos de trabajo y uno de los ejes que también la red CLACSO dinamiza en los últimos años, tiene que ver con la inteligencia artificial. Tiene que ver, digamos, con el mundo digital, con este capitalismo digital, con este capitalismo, digamos, cognitivo o informacional, que por supuesto se vincula con el mundo digital y en este caso con la inteligencia artificial. Y nos hemos unido, nos hemos asociado, nos hemos aliado con NESCO en su oficina de Quito en Ecuador para lanzar esta convocatoria que tiene que ver con la dimensión justamente social, ética y con la dimensión de justicia algorítmica, es decir, cómo la inteligencia artificial se puede utilizar también para contrarrestar desigualdades sociales. O mejor dicho, poner de relieve la ambivalencia o la doble dimensión posible de la expansión de la inteligencia artificial, es decir, como reproductora, como amplificadora de desigualdades sociales, pero también como posible, digamos, espacio para contrarrestar desigualdades y para ojalá aportar a la construcción de sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas. Y entonces, aliados, Claxo, con UNESCO Ecuador, hemos lanzado esta convocatoria Justicia Algorítmica, una inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe, como tú mismo decías, Gustavo, que está abierta hasta el 2 de septiembre, tienen aproximadamente un mes y medio, y va a reconocer cinco proyectos, muchos de los cuales, tres de los cuales al menos, tendrán que tener participación de investigadoras e investigadores ecuatorianos, ecuatorianas, o estar centradas en problemáticas ecuatorianas, por supuesto, siempre con un enfoque regional, y hay otros dos proyectos que podrán ser de enfoque regional latinoamericano y caribeño, un poco abordando diferentes también dimensiones de la inteligencia artificial. Una dimensión cultural, una dimensión vinculada con lo educativo, una dimensión vinculada también con el trabajo, cómo transforma los procesos, no solo de trabajo, sino también los procesos posibles de organización de las y los trabajadores, y cómo, vuelvo a decir, articulamos, inteligencia artificial no como un elemento solamente de la tecnología o técnico, sino como un elemento social, una dimensión cultural, social, política, sin duda, ética, por eso hablamos de esta inteligencia artificial ética para América Latina y el Caribe, enunciada también y producida desde el sur, es una convocatoria que se plantea como lugar de enunciación el sur global también, y por supuesto, vinculada con las desigualdades o más bien con cómo construir sociedades menos desiguales o más igualitarias a partir del aprovechamiento de la inteligencia artificial. Un poco es una convocatoria que creo que nos desafía a todas y todos a poder pensar estos temas en relación con otras agendas, no como un deslumbramiento de una agenda en sí misma, sino cómo articulamos esto con dinámicas sociales que ya venimos trabajando y con estos dilemas o estas contradicciones, estas encrucijadas sociales, políticas y éticas que nos interesa entonces abordar en esta convocatoria, ¿no? Excelente, Pablo. ¿Hasta cuándo es? Tenemos algunos datos ahí. ¿Cierra inscripción? 2 de septiembre. Exactamente, es hasta el 2 de septiembre. Estamos reconociendo cinco proyectos, pueden ser individuales o pueden ser por equipos. Hay convocatorias que son solo por equipos. En este caso, puede haber también postulaciones individuales. Sí, lo que nos interesa es producir documentos de recomendaciones, es decir, que sean obviamente investigaciones, pero que uno de los resultados puede tener que ver con recomendaciones hacia los gobiernos, hacia los estados, hacia la política pública, pero también hacia, vuelvo a decir, organizaciones sociales, movimientos, sindicatos, sin todo el activismo social, cómo poder aprovechar mejor y cómo poder visibilizar o ser conscientes de las problemáticas, de las encrucijadas y de los dilemas que la inteligencia artificial genera o, digamos, de cierta manera, digamos, produce, ¿no? Y ahí hay varias dimensiones, son cinco las dimensiones, las voy a enumerar rápidamente, por supuesto que todo esto lo pueden encontrar en el sitio web CLACSO, www.clacso.org. Hay una primera dimensión que tiene que ver con la cuestión de la inclusión y la equidad o igualdad, desigualdad en relación con la inteligencia artificial, cómo esta inteligencia artificial puede servir para combatir o para contrarrestar, como decíamos, desigualdades sociales. En segundo lugar, una segunda dimensión tiene que ver con la transparencia y la ética, ¿no? Cómo contribuir al desarrollo de soluciones que tengan que ver, o sea, con soluciones a problemas sociales que tengan que ver con un punto de partida, con una perspectiva fuertemente ética y fuertemente ligada, por ejemplo, a la no discriminación, ¿sí? Al antirracismo, al reconocimiento de las diversidades sociales a partir de la inteligencia artificial. Una tercera tiene que ver con la cuestión de las industrias culturales y creativas o el plano cultural, expresivo, artístico, vinculado con la inteligencia artificial. Una cuarta tiene que ver también con la implementación de políticas públicas que promuevan estos principios y ahí la alianza con UNESCO es muy importante porque UNESCO sacó hace unos años, o sea, publicó, produjo hace unos años un documento vinculado justamente con la dimensión ética de la inteligencia artificial. Y una última dimensión tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Cómo pensamos la articulación de ciencia abierta, educación pública gratuita, de calidad para todos y todas, e inteligencia artificial. Cómo vemos a la inteligencia artificial no como una enemiga del aula, no como una enemiga de las nuevas pedagogías, sino más bien como una aliada o cómo la reconvertimos en aliada de procesos educativos situados, significativos, relevantes y de calidad y también cómo la convertimos en una aliada, cómo potenciamos la alianza entre ciencia abierta e inteligencia artificial. Estas cinco dimensiones que rápidamente recorrimos son las que estructuran o las que, digamos, organizan esta convocatoria y, como bien dijimos, está abierta hasta el 2 de septiembre, reconociendo a cinco proyectos o a cinco postulaciones con un apoyo económico, por supuesto, para que desarrollen la propuesta o la investigación que postulen, ¿no? Clarísimo, Pablo. Y bien interesante. Adelantamos y nos viene bárbaro esto. Vamos a hacer un programa especial con respecto a estas temáticas para tratar de entender. Pensaba, si solo las inteligencias artificiales consiguiesen entrenarse de manera más plural, que tuviesen en cuenta los sesgos racistas, discriminatorios, posiblemente algunas cosas podrían funcionar mejor. E investigaciones, convocatorias como estas son tremendamente importantes para poder pensar eso en un momento que todo está avanzando a pasos agigantados y que, evidentemente, digo, no puede quedar solo en manos de empresas privadas las lógicas éticas con respecto a estas nuevas tecnologías porque, evidentemente, no hay una discusión social de dónde queremos que se pasen, se paren, perdón, este tipo de inteligencia. Así que, clarísimo, ahí tenemos el mail, Pablo, ahí tenemos los datos. Y clarísimo también, entiendo que todavía quedan algunas jornadas más aquí en Bogotá, Colombia, con una gente también muy cargada de aquí en más, Pablo, hacia lo que es este Claxo 2025 hacia el año que viene, ¿no? Exactamente. Aquí en Bogotá, Colombia, palpitando, organizando, estructurando, trabajando para Claxo 2025 para que dentro de 11 meses nos encontremos aquí, la red Claxo, los grupos de trabajo, los espacios de formación, las y los autores de los libros, los diferentes actores, actrices, protagonistas de la red Claxo aquí en Bogotá, entonces, en la décima conferencia. Y, puntualmente, una frase más sobre la, digamos, convocatoria. Creo que si queremos sociedades más justas, más igualitarias, menos discriminadoras, antirracistas, que reconozcan diversidades, en el 20-24. Y de aquí en adelante también tenemos que ser capaces de construir una inteligencia artificial, como tú decías, no mercantil, antirracista, no discriminadora, más igualitaria. Y un poco ese es el desafío que estamos encarando desde diversos espacios, porque también valga, digamos, el aviso, hay una diplomatura sobre estos temas en Claxo, hay algunas publicaciones y, en este caso, esta convocatoria que intenta seguir aportando a la discusión, a la reflexión y, ¿por qué no?, a las propuestas en base a estas dimensiones. Que así sea y, obviamente, estaremos teniendo un programa especial sobre esta temática para hablar, obviamente, de lo que Claxo está avanzando sobre estas temáticas bien interesantes, pero también para reflexionar y profundizar sobre cuáles son las implicancias que generan este tipo de tecnologías. Pablo, un placer, como siempre, bueno, lo mejor para todas estas jornadas y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en el InfoClaxo. Totalmente, Gustavo. Miércoles a miércoles, cuando se requiera, aquí estaremos siempre dialogando en InfoClaxo. Muchas gracias. Pablo Omar, secretario académico de Claxo. Separamos y seguimos con este programa especial desde Bogotá, Colombia. Y continuamos en el InfoClaxo. Tenemos la presentación, ahora, en la entrevista que realizó Eric Domer junto a Guido Fontán, aquí en Colombia, en el marco del ASA. Ahí estuvieron hablando con María José Pizarro, ya senadora de la República en representación del Pacto Histórico. Fue miembro del equipo negociador con el ELN y entrevista, esto como decíamos, en el marco de este conversatorio, los nuevos desafíos de la democracia ante el avance de las extremas derechas. Bueno, la verdad, bien interesante esta entrevista, junto también con Alejandro Gambina, que estuvo ahí en la producción, la realización. Veamos la entrevista muy en el entorno de este programa especial aquí en Bogotá, Colombia. El foro Imaginar el Futuro desde el sur, que se desarrolla en Bogotá, capital de Colombia, nos da la oportunidad de cruzarnos con gente que nos puede ayudar a pensar e imaginar justamente este futuro cercano y lejano. Aquí estamos con María José Pizarro, senadora de la República en representación del Pacto Histórico. María José, gracias por recibirnos. No, a ti un gusto. No es casual, ¿no?, que este foro se haga en Colombia en este momento, ¿no?, me imagino. No, pues efectivamente, si algo necesitamos en este momento es generar espacios de reflexión, de parar un momento para pensar, de imaginarnos qué es lo que queremos hacia el futuro, no solamente quienes estamos aquí en Colombia, sino América Latina. Estamos enfrentando múltiples retos que son compartidos, experiencias que nosotros tenemos del pasado, que pueden servir para sobrevivir a momentos difíciles que pasan en otras naciones y experiencias de gobierno y experiencias de lo que ha sido el progresismo gobernando que hoy, por supuesto, pueden retroalimentar el mismo ejercicio en el que estamos hoy. Así que que este espacio se dé aquí en Colombia es maravilloso, pero además como una oportunidad para replicarlos, para fortalecerlos, para generar definitivamente la posibilidad del pensamiento colectivo y compartido. Y en la actualidad estamos en América Latina y el Caribe, en un momento bastante dual, ¿no? Justamente hay varios gobiernos progresistas, México ha renovado con la primera presidenta mujer, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenemos otros países, ni hablar de Argentina, gobernados directamente por la extrema derecha, ya no por la derecha tradicional, ¿no? ¿Cómo analizas esa llegada, digamos, de la derecha a algunos gobiernos y de la presencia de esta extrema derecha en los países, por ejemplo, en Colombia y en otros, que está permanentemente atacando, agrediendo a los gobiernos, ¿no? Pues lo primero que veo es que tenemos un péndulo que va demasiado rápido, que no permite ningún, digamos, la continuidad de un proyecto político. Creo que tal vez México es el único país en este momento donde realmente tenemos no solamente ese péndulo ralentizado, sino un proceso de continuidad muy afianzado, que se expresó en las urnas con más del 60%. Estamos enfrentando entonces, digamos, dos proyectos absolutamente antagónicos en disputa, antagónicos en sus formas, antagónicos en su construcción, antagónicos en sus modelos, es decir, realmente es como si estuviésemos ya definitivamente en esquinas completamente distintas del cuadrilátero con unas batallas cada vez más fuertes, pero además cada vez más degradadas. Los métodos que está utilizando esta izquierda, esta derecha, perdón, radical y vamos a decir, no solamente distópica, como lo planteaban en esta conversación, sino además como si estuviésemos regresando a la Edad Media, es decir, capaz de romper inclusive los logros humanistas alcanzados durante décadas, pues se nos impone como el gran reto, porque nosotros aprendimos a disputar casi que con altura, respetando el honor, respetando toda una serie de reglas que se han construido en estos años de humanismo y hoy sencillamente el oponente que se nos enfrenta es un oponente que no tiene ningún tipo de criterio ético o de criterio moral o de respeto por el ser humano y por la vida, así que hoy la disputa empieza a planteárselos ya definitivamente en unos términos distintos, ya no solamente son los ideales progresistas, ahora vamos a ir absolutamente a lo esencial, ¿qué es lo que defendemos? Frente a ese proyecto antagónico nosotros decimos que defendemos la vida. Y todo eso se hace en nombre de la democracia, porque muchos de estos gobiernos, todos estos gobiernos están llegando al poder y al gobierno por métodos democráticos, fueron votados por sus pueblos, hay que redefinir de alguna manera el término democracia o la práctica de la democracia, porque en otras épocas recurrían las clases dominantes a los golpes militares, a las dictaduras, y estas democracias, estoy hablando en particular de la de Javier Milei en Argentina, reivindica directamente a esas dictaduras y niega todo el desastre que hubo, digamos, desaparecidos y muertes. Pues yo creo que tenemos que tener muy claro que ellos pueden respetar el mecanismo democrático para llegar, pero no van a respetar los mecanismos democráticos para permanecer. Y eso lo acabamos de ver en El Salvador con Bukele, él llega por el mecanismo democrático, pero no solamente ha transformado las reglas democráticas para mantenerse en el poder, sino que además lo logra con éxito. Es decir, la democracia llega hasta cuando llegan ellos, y de ahí en adelante ellos están invertiendo un nuevo concepto de democracia que anula los conceptos, vamos a decir, milenarios de la construcción de la democracia para la humanidad. Así que efectivamente esos son los retos que enfrentamos, cómo hacemos para defender, vuelvo y repito, lo esencial. Habíamos dicho la vida, pues muy bien, la democracia. La democracia en su construcción esencial, porque ellos no van a respetar los mecanismos democráticos. ¿Qué importancia tienen estos foros, digamos, justamente para analizar, debatir y especialmente para generar propuestas, ¿no? Frente a este avance en la extrema derecha, en América Latina, en el Caribe y otras partes del mundo, ¿no? Pues bueno, porque precisamente más allá de las reflexiones individuales, como lo decía yo hace un momento, estamos construyendo un pensamiento colectivo que inclusive son las bases mismas de la educación. Cuando nosotros logramos compartir, entrelazar, reflexionar, ponerle, como lo decía en la intervención, un corazón a esa reflexión, nosotros definitivamente estamos construyendo los cimientos para hacer de todo esto que hemos edificado, de todo aquello que nos queda por edificar un horizonte posible. No quiero terminar esta entrevista sin tu reflexión y análisis sobre el pacto de paz acá en Colombia, ¿no? Tú eres miembro del equipo negociador con el ELN. ¿Cómo está ese tema actualmente? ¿Cómo está evolucionando? ¿Y qué trabas sigue habiendo? Pues nosotros hemos planteado un modelo de negociación distinta que es, no como en el anterior, que nada está acordado hasta que todo esté acordado, aquí se va implementando mientras se va acordando. Por primera vez en la historia llegamos con el Ejército de Liberación Nacional a 28 acuerdos nos quedan otros por delante, pero no podemos dejar de reconocer que es un proceso afianzado que se va consolidando y que esperamos llegue a buen término. María José Pizarro, Senadora de la República, te agradezco por ayudarnos a reflexionar sobre todo esto. Muchas gracias. Y continuamos en este Infoclaxo muy especial porque nos da la posibilidad de ir recorriendo en Colombia lo que será CLACSO 2025, un encuentro fundamental para las ciencias sociales, las humanidades, pero para toda la región, para Latinoamérica y el Caribe, para pensar algunos de los desafíos más claves que se dan en el marco de nuestra región y obviamente a nivel del mundo completo. Y nos encontramos aquí porque es mirando hacia ese encuentro que estará centrado en Bogotá, donde nos encontramos y la verdad que nos encontramos en un lugar muy, pero muy particular que tendrá muchísimo que ver con lo que será el desafío de CLACSO 2025, pero que hoy en particular nos permitirá hablar sobre los desafíos de la universidad pública. Algo que estuvimos hablando en Argentina unas semanas atrás en el marco del encuentro de decanos y decanas de ciencias sociales del CODESOC, donde nos planteaban la diversidad problemática, la diversidad de desafíos y qué implica al día de hoy la universidad pública en lógicas de lucha, pero también de entender cuáles son un poco las encrucijadas actuales en el marco de las universidades públicas de la región. Estaremos hablando más adelante con Paraguay, con Brasil, con Chile, también con algunos países de Centroamérica y del Caribe, pero hoy nos centramos en Colombia, nos centramos en Bogotá y tenemos el lujo de tener aquí junto a nosotros, en el mismo espacio donde nos encontramos, a Carolina Jiménez Martín, ella es vicerectora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá y obviamente integrante del Comité Directivo de CLACSO, ya conocida de la casa. Carolina, bienvenida al Info CLACSO nuevamente y gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gustavo, bienvenido a ustedes por el espacio. Bueno, la verdad que siempre un placer poder hablar contigo, felicitaciones primero porque sabemos de lo que implica el desafío de tu nuevo cargo en materia de, ya vienes pensando con mucha profundidad el desafío de la universidad pública y si te parece podemos arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuáles son un poco los grandes ejes temáticos de los desafíos de la universidad pública en Colombia? Bueno, yo creo que los desafíos son múltiples y de diversos órdenes, en efecto hay un desafío central y es el referido a pensarse esta universidad para el siglo XXI, es decir, se requieren una serie de transformaciones al interior de las universidades que les permita realmente adecuarse a un contexto de crisis civilizatoria y hay una universidad que tiene que dar respuesta a esa crisis y para poder dar respuesta a una crisis que es multidimensional la universidad requiere transformarse, requiere pensar asuntos muy acuciantes que le posibiliten realmente estrategias de trabajo entre las distintas disciplinas, en un reconocimiento de los saberes múltiples, que no solo es el de la academia sino los saberes populares y otro tipo de saberes, entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental y es cómo la universidad se transforma para poder dar una respuesta, o no dar una respuesta, contribuir a construir escenarios que permitan resolver los problemas más acuciantes que afrontan las sociedades y en nuestro caso para la sociedad colombiana. En ese sentido, Carolina, entiendo que hay resistencias y conservadurismos en todos los lugares, inclusive en instituciones universitarias. Para los de Sofía es que también plantean las luchas de los feminismos, una cantidad de transformaciones que han sido muy potentes y que a la interna de las universidades también es muy necesario, ¿no? Sí, es decir, la universidad se tiene que pensar hacia afuera y tiene que pensarse hacia adentro. Si la universidad no hace un ejercicio como introspectivo de decir, bueno, ¿cuáles son los ajustes que tenemos que hacer en los diferentes planos? No solamente en términos, por ejemplo, de modelo pedagógico. La universidad tiene que repensar el modelo pedagógico en términos del horizonte de investigación para qué, cuáles son las líneas de trabajo en investigación que realmente van a ayudar a contribuir a las soluciones, digamos, en un escenario como el colombiano donde la violencia sigue siendo un eje ordenador y que desde las diferentes disciplinas podemos situar. Y otros elementos que se han puesto en el debate nacional sobre, bueno, transición energética, soberanía alimentaria, bueno, entre otros elementos. E internamente nosotros también tenemos una serie de asuntos que debemos atender. Elementos que quizá pueden ser como aparentemente muy simples o muy sencillos, pero que realmente son fundamentales para el proceso de la universidad que se desea y es cómo se logra construir un sistema de bienestar integral que realmente genere condiciones de habitar unos campos en condiciones dignas. Cómo la universidad crea unas políticas de seguridad y convivencia realmente en una perspectiva de seguridad humana, es decir, no en un enfoque de seguridad tradicional, sino en un enfoque de seguridad humana que permita mejorar los escenarios de convivencia al interior de los campos. Cómo la universidad se vuelve feminista, es decir, cómo realmente hay un horizonte feminista no solamente en términos de prácticas que permitan erradicar las violencias basadas en género, que estos campos sean seguros para todas las personas que los habitamos, sino también una perspectiva feminista a la hora de pensar el currículo, es decir, cómo hay currículos que reconocen, una perspectiva feminista a la hora de resolver las desigualdades de género que en las universidades se expresan en porcentajes 70-30 de profesores, 30% mujeres, en las mujeres que ingresan, si bien se presentan 50-50 al ingreso regularmente 60-40, es decir, hay unas desigualdades que se siguen reproduciendo y que la universidad debe atender. Y quizá una que para nosotros es muy importante y tiene que ver con la vida del ejercicio democrático y la práctica participativa al interior de las universidades, cómo realmente se construyen gobiernos universitarios que permiten que los diferentes estamentos que componen las comunidades universitarias participen y lideren procesos. Eso hoy está ausente. Las universidades en Colombia tenemos una debilidad profunda, creería yo incluso con las exploraciones que hemos hecho en América Latina y es necesario realmente construir gobiernos universitarios donde permita que todos los estamentos asuman un lugar protagónico en el proceso de la orientación de la política universitaria. Pero eso es un cambio muy grande, implica un desafío realmente muy potente. ¿Eso está embarcado en esta nueva gestión? ¿Es uno de los ejes que tú consideras que son centrales? Sí, nosotros, el profesor Leopoldo Múnera que ha asumido la rectoría a inicios de junio, ha venido elaborando una propuesta que es muy potente en las siguientes dimensiones. Constituyente universitario. Aquí el movimiento estudiantil de trabajadores, profesores, alesados, ha reclamado una constituyente universitaria que realmente nos permita situar un horizonte de una democracia universitaria y un gobierno universitario que involucre a todos los estamentos y ahí hay un horizonte de trabajo muy potente. Y quizá lo que enmarca y articula toda esta estrategia tiene que ver con la idea de la universidad como común. No solo el conocimiento como común, sino la universidad como común. Entendiendo lo común, ponemos rayitas con comunidad. Es decir, no lo común en ciertos enfoques de la conciliación del recurso económico, del bien de uso público, del bien económico, sino realmente algo que es fundamental para la producción de la vida. Y nosotros creemos que las universidades son fundamentales para la producción de la vida. No solo por el escenario del conocimiento que allí se produce, sino por lo que impacta en la formación de las vidas de todas las personas que atravesamos los campos universitarios, que habitamos los campos universitarios y que tiene una expresión concreta o unos puentes muy claros con la sociedad en general. Entonces, esos horizontes de la universidad como común, la defensa del derecho a la educación superior, ¿cierto? El derecho fundamental a la educación superior y, por supuesto, bajo una práctica democrática, quizá son los elementos que más acompañan el desarrollo de este gobierno universitario que propone el profesor Leopoldo Mulera. Carolina, vivimos una etapa a nivel regional en el que se han puesto en discusión y en disputa por determinados sectores políticos la lógica de la universidad pública. Ha habido grandes manifestaciones en Argentina, en Brasil, en su momento con el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Por qué y cuál es la importancia tan grande de la universidad pública y cuál es el valor a defender este visto desde Bogotá, Colombia? Bueno, la universidad pública ha sido asediada. Desafortunadamente, la universidad pública se ha tornado, en lo que algunos intelectuales han venido denominando, la universidad neoliberal. Entonces, la universidad ha sido desfinanciada, la universidad pública ha tenido que empezar a generar una cantidad de recursos propios a través de venta de servicios que le permitan la autofinanciación. La universidad ha tenido que empezar a ampliar paulatinamente el coro de sus matrículas a nivel de pregrado y de posgrado, haciendo que dificulte el acceso a la universidad. Y ese es un elemento que es fundamental poner en la discusión porque hay que poder recuperar el carácter público de la universidad, que nuestros estudiantes puedan garantizar que tienen el derecho a estudiar y que esto no esté mediado por la posibilidad de pagar una matrícula. Ese es un elemento fundamental. Pero hay un segundo asunto y es la universidad pública. ¿Cuál es la función visional de la universidad pública? Cuando la universidad pública tiene que entrar en una agenda de la venta de servicios, pues la universidad termina orientándose al que le pueda comprar el servicio. Y nosotros las universidades no somos una empresa, no vendemos servicios, sino las universidades públicas tenemos una responsabilidad social fundamental y es con la sociedad, con los sectores más desfavorecidos, con ayudar a resolver las desigualdades sociales, con proponer una propuesta que permita resolver injusticias territoriales, desigualdades espaciales. Entonces el valor de la universidad pública está ahí, en que la universidad por su función misional está llamada a ayudar a construir alternativas que permitan la producción de una vida digna para todas, todos y todos. Y cuando a la universidad le toca alejarse un poco de ese horizonte por las angustias financieras, por las presiones financieras y tiene que ajustar sus agendas, tiene que ajustar su estrategia a lo que reclama el mercado, pues la universidad pública empieza a desdibujar su horizonte. Y por eso para nosotros es fundamental en la perspectiva de la universidad nacional, pero del sistema de educación superior universitario público en el país poder trabajar en ese horizonte. Y ahí es donde sentimos que la propuesta del gobierno universitario puede ayudar a cuidar este valor de lo público. Carolina, hablamos en varias de estas entrevistas que venimos haciendo con diferentes representantes de Latinoamérica y del Caribe con respecto a la universidad, de la importancia de las redes universitarias, de los espacios en red. Bueno, Claxo es un poco un símbolo de eso. Dado tu doble rol, ¿cuál es la importancia de las redes para pensar las políticas universitarias después de cada uno de los países de nuestra región? Bueno, yo creo que históricamente, pero sobre todo en este contexto globalizador, necesitamos pensar no necesariamente en una perspectiva más deslocalizada, es decir, que desborde el sentido de lo meramente nacional. Y ahí las redes nacionales, pero internacionales, son fundamentales porque hay problemas comunes. Y hoy la globalización plantea unos desafíos comunes que no se puedan resolver en una escala territorial más pequeña. Es decir, si estamos pensando en un problema de calentamiento global, de crisis energética, de crisis ecológica, necesariamente necesita una reflexión y una articulación amplia, pensando en el escenario latinoamericano, que permite situar esos problemas. Hoy en la región latinoamericana tiene unos problemas con partidos vinculados con migraciones. Es decir, ¿cómo haces un abordaje de las migraciones en una perspectiva realmente regional? Porque las políticas nacionales son insuficientes e incluso pueden generar condiciones de revictivización cuando la migración es de carácter forzado. Cuando tenemos un problema de tráfico de una configuración de un capitalismo criminal, donde las redes de este capitalismo criminal vinculadas con tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, está alterando las estructuras sociales de los estados latinoamericanos en su conjunto. Cuando tienes, digamos, esto pensando en términos de los problemas, pero cuando tienes hoy un estudiante que tiene un interés mucho más amplio de comprensión, de movilidad, todo eso tenemos que lograr facilitarlo, articularlo, y la plataforma y el, o mejor, el dispositivo para lograr que eso sea más efectivo y sobre todo que pueda tener un impacto mucho más claro, son las redes. Entonces, las redes realmente tienen un lugar fundamental en este escenario de pensarse a una nueva universidad, de transformar las universidades, que una universidad para el siglo XXI, de cara a los desafíos que le plantea el siglo XXI a las sociedades nacionales y globales. En ese, vos, tú hablabas hace unos minutos en relación a universidades asediadas, y ahí pienso sobre una gran temática que tiene que ver los desafíos para la independencia académica, ¿no? Digo, se ha visto una dificultad entre ciertos recortes presupuestarios que obviamente limitan las posibilidades, pero ciertas persecuciones, hablábamos con una decana de Argentina que directamente recibía amenazas los docentes, mientras que daban clase del otro lado a grupos conservadores que irritaban y amenazaban a los docentes por las temáticas que estaban dando. ¿Cuál es tu análisis con respecto al tema de independencia académica? Bueno, un contexto complejo. Bueno, digamos que la independencia, pero sobre todo también discutir el lugar político, la academia en el proceso político. A veces hay mucho como escozora a situar el horizonte político del proceso académico, y realmente lo político, si lo situamos en una perspectiva compleja, conceptual, lo político como un proceso de organización de la vida en comunidad reclama una academia. Entonces la academia no puede estar despolitizada en esa perspectiva. Claramente, no en una lógica política que copte, que le quite esa política, claramente a esa no hago referencia, me refiero es el horizonte político en perspectiva de ayudar a organizar la vida en comunidad. Yo creo que ahí la academia tiene una responsabilidad fundamental. Ya lo planteaba Gramsci, desde cuáles son los intelectuales orgánicos que están ayudando a pensar los procesos sociales y los horizontes, digamos, de transformación social, porque creo que hoy tendría que haber un consenso en términos más allá de las diferencias que tengamos, que la realidad en la forma como está no es la adecuada y no genera unas condiciones democráticas de igualdad para todas y todos. Entonces yo creo que la academia es muy importante que pueda dar esa discusión y en efecto que pueda reconocer el valor de la academia en los procesos y la independencia en términos, en muchos temas. Es decir, cuando hoy la agenda de investigación te la pone la empresa y no te la pone la sociedad, es un problema. Entonces ahí la universidad, la academia, no está siendo independiente. Hoy cuando la universidad ajusta su horizonte de trabajo en función de los criterios que te pone un círculo oligopólico para decir te puedo clasificar y te puedo indexar si tienes, la academia pierde esa naturaleza. Ciencia abierta, ¿no? Claro. Cuando la universidad dice bueno, yo realmente mi factor de impacto está medido por los niveles de indexación, la universidad está perdiendo. Cuando la universidad está dejando de invertir en bienestar porque tiene que hacer una transferencia de recursos importantes para mantenerte en bases de datos, la universidad está perdiendo. Cuando no hay un debate realmente de lo que implica el conocimiento común, común de la humanidad, la universidad pierde. Entonces yo creo que hay que discutir lo que implica esa autonomía. O sea, la autonomía es fundamental. Las universidades tienen que ser autónomas. Nosotros hemos dado esa discusión acá de la importancia y la defensa de la autonomía universitaria, reconociendo, digamos, la autonomía en el significado y en la defensa, sobre todo, del horizonte que deben perseguir las universidades públicas. Voy a unas últimas dos cosas. Una de ellas, tú vas abierto ahí, la perspectiva en relación a ciencia abierta. Bueno, el trabajo de Claxo que es muy potente en ese marco. ¿Cómo se piensa de la universidad? Digo, hay planes concretos como para poder avanzar. Pienso en la indexación, en las revistas académicas, pero también en el acceso al conocimiento posterior. Digo, acceso abierto y otras cuestiones más que están todas relacionadas con evaluación científica, ¿no? Bueno, nosotros hemos venido como avanzando en varios frentes. Una es un reconocimiento de que debemos tener unos sistemas de evaluación más robustos y más amplios. Es decir, el sistema de evaluación no puede quedarse en las métricas, o en un tipo de métrica, sino cómo pensar esas métricas responsables que nos permitan medir varios asuntos. Y sobre todo en términos del impacto social, no en impacto en los índices, nuevamente, de indexación, sino en impacto social. ¿Cómo logramos construir misiones académicas territoriales que puedan realmente articularse de manera mucho más robusta con las comunidades en los territorios? ¿Cómo pensamos realmente en la difusión de la producción del conocimiento en diferentes lenguajes, con diferentes dispositivos y a diferentes comunidades? Es decir, ¿cómo logramos impactar de manera mucho más clara la agenda de política pública, con los hacedores de política pública? ¿Cómo logramos articularnos de manera más clara con los sectores sociales, con los sectores populares? ¿Cómo nos articulamos y reforzamos redes en una lógica sur-sur también de la producción del conocimiento? Yo creo que hay unos desafíos enormes. Hay muchos dispositivos que se pueden canalizar. Hay lo fundamental. Les quiero que yo tener el horizonte académico claro del lugar del conocimiento, insisto, como común, y viabilizar los dispositivos que nos permitan caminar en esa dirección. Por último, Carolina, agradeciéndote enormemente. Sabemos de los tiempos que se te han acortado en relación a todo este nuevo espacio de trabajo muy potente que estás avanzando a partir de ahora. Pero, bueno, falta un año o menos de un año para Claxo 2025. ¿Cuáles son un poco las expectativas, siendo la sede para ese encuentro, tanto para la asamblea previa, como para la conferencia, la décima conferencia de Claxo? Bueno, los centros colombianos hemos venido trabajando acuiciosamente en aportar al desarrollo de la asamblea y de la conferencia. Hemos organizado diferentes grupos de trabajo para proponer ejes que nos interesan como Academia Colombiana de las Ciencias Sociales, situar preocupaciones referidas a todo el tema de paz, de la violencia, bueno, problemas que son para la Academia Colombiana muy importantes, entonces ahí los centros nos hemos articulado y, por supuesto, la Universidad Nacional ha asumido un compromiso profundo con la red, con esta conferencia en el reconocimiento de que es un espacio muy valioso para la Academia Latinoamericana y que la Universidad Nacional tiene que estar a la altura de lo que reclama la Academia Latinoamericana y el pensamiento crítico. Entonces, la Universidad Nacional y particularmente la sede de Bogotá se ha puesto en modo claxo y estamos trabajando en ese ejercicio del modo claxo para que la Academia Latinoamericana que nos acompañe en junio del 2025 se sienta en casa y pueda disfrutar del lindo campus que tenemos en la sede de Bogotá y de todo el afecto y el calor humano de la Academia Colombiana y particularmente de la comunidad universitaria de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Damos testimonio porque nos encontramos aquí ha sido muy caluroso el recibimiento y las expectativas para la realización de la conferencia. Carolina, felicitaciones nuevamente, en serio sabemos que es muy pero muy importante tu lugar no solo por el lugar sino por las posibilidades de transformación concretas y estamos seguros que así va a ser así que felicitaciones por eso y gracias por este encuentro que será uno de muchos de aquí a claxo 2025 para seguir hablando y pensando un poco qué es lo que se viene pero sobre todo las encrucijadas y los desafíos de la Universidad Pública. Muchas gracias Gustavo y bueno, nos seguiremos viendo y nos esperamos aquí en Colombia. Nosotros continuamos con este Infoclaxo especial estamos desde Bogotá, Colombia. En el día de mañana, jueves 25 de julio pero también el día viernes 26 el sábado 27 de julio se estará realizando en la ciudad de Buenos Aires en claxo pero también entiendo que en el Centro Cultural de la Cooperación el encuentro presencial el Istmo Centroamericano perspectivas epistemológicas perdón, periféricas que tiene la particularidad de seguramente ser parte de la condensación de muchísimos años de trabajo porque son 10 años de la articulación centroamericana o Istmo obviamente esto tiene toda la relación con el grupo de trabajo de claxo y para que nos cuenten un poco más en detalle cuáles van a ser un poco las líneas argumentales de este encuentro del día de mañana y que se realizará hasta el día sábado pero también digo, la importancia y qué significa 10 años para poder hablar y condensar algunas de las cuestiones le vamos a dar la bienvenida a Carmen Elena Villacorta salvadoreña y colombiana radicada en Argentina desde 2012 integrante de oísmo desde su origen en 2014 doctora y magíster en estudios latinoamericanos por la UNAM de México licenciada en filosofía por la Universidad Centroamericana de El Salvador y cautor y coeditora de la colección América Central en perspectiva ítmica publicada en la Universidad de San Pablo, Brasil y también Alexander Aguilar periodista, académico, escritor y articulador político-cultural licenciado en letras y en periodismo en máster en estudios internacionales y doctor en ciencia política fundador y coordinador de la articulación centroamericana o Istmo ambos dos coordinan el grupo de trabajo el Istmo Centroamericano perspectivas epistemológicas periféricas Alexander, Carmen, bienvenidos y bienvenida a el Info Claxo del día de hoy para que nos cuenten un poco más de qué se trata y cuáles son un poco las expectativas Carmen del encuentro de mañana y que se realizará hasta el sábado aquí en Buenos Aires Bueno buenos días buenas tardes a ti Gustavo al equipo de Claxo primero que todo muchísimas gracias tanto por este espacio como por ofrecernos tan generosamente la sede la sede Claxo en Buenos Aires a donde nos encontramos Alexander viajó desde Recife Brasil y en mi caso desde Jujuy al noroeste de Argentina en donde vivo hace hace muchos años y bueno lo primero para decir además de nuestro agradecimiento nuestra fraternidad hacia todo el equipo de Claxo hacia la alegría de poderles ver es esto o sea lo primero importante es oísmo es una articulación centroamericanista que promueve la difusión de conocimiento la producción y difusión de conocimiento en torno de las diversas realidades centroamericanas y es una iniciativa que como bien lo has dicho surgió en el 2014 hace 10 años y ese es el motivo de esta fiesta esta celebración ísmica centroamericanista que ahora empieza en Buenos Aires y tiene otros va a tener otros momentos a lo largo del año en otras ciudades en San José de Costa Rica en San Cristóbal de las Casas en Chiapas en otros meses del año pero queda inicio acá en Buenos Aires y lo más importante para decir es que es presencial oísmo existe hace 10 años y de manera pionera cuando todavía no habíamos migrado masivamente hacia los entornos virtuales oísmo nació como una iniciativa en la virtualidad y así se ha mantenido y de hecho Alexander y yo que estamos juntos empujando este proyecto desde entonces pues nos hemos visto pocas veces en nuestras vidas y hemos trabajado mucho durante 10 años virtualmente entonces ahora tenemos el gusto primero de nosotros mismos vernos a los ojos podernos dar un abrazo poder por ejemplo conocer a su compañera quien no había tenido el gusto de conocer en persona en fin la alegría de poder ¿no? compartir ustedes saben de lo que hablamos porque precisamente por eso precisamente porque han comprendido la importancia de trabajar por Centroamérica y de hacerlo en estos canales es por eso que hace ya casi 9 años que somos grupo de trabajo en Clash En ese sentido y en este caso Alexander digo ¿cuál fue el motivo de poner en el eje a Centroamérica? digo ¿cuál es la importancia y pasados estos 10 años cuál es un poco el balance de esos inicios de esos orígenes hasta el día de hoy? Muy buenos días o muy buenas tardes la audiencia de de Claxo que nos acompañan en este espacio tan importante de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales quien ha sido siempre un socio Gustavo de de esta iniciativa de centroamericanismo ¿verdad? Esta ha sido quizás el gran la gran palabra que aún mismo en el espacio académico puede sonar curioso no estamos acostumbrados con el latinoamericanismo en cuanto a un terreno de exploración de conocimientos y promoción de bienestar de nuestros pueblos pero nosotros acá representando a organización a la articulación unoísmo de mi compañera Carmen Elena hemos puesto esta esta región estos territorios que conforman esta región del centro de las Américas como una especie de bandera ondear en términos de organización social en términos de exploración intelectual que empezamos como bien como lo estamos mencionando y bien ha recordado Carmen hace 10 años más bien empezamos hace 11 años en 2013 una especie de prehistoria de la iniciativa y nos hemos de forma colaborativa militante con mucha dedicación y pasión puesto más bien un grupo de personas en diferentes países en diferentes territorios de nuestra América de Abia Yala y de otras geografías a pensar Centroamérica a promover Centroamérica a crear juntos posibilidades de horizontes emancipatorios desde la exploración académica intelectual hacia también fortalecimiento de capacidades organizativas de nuestros movimientos sociales de nuestros pueblos y movimientos entonces eso breve balance Gustavo tiene un comienzo como en la academia estricto senso aunque siempre hemos puesto desde los comienzos hecho un hincapié de que esto no ha sido pensado no ha sido puesto tanto esfuerzo para únicamente construirse en cuanto una red académica sino como un espacio mismo de organización donde el territorio digital como bien recordaba Carmen ha sido un terreno fundamental desde estos comienzos no siempre hacia iniciativas de organización social centroamericana y centroamericanista por eso esta diferencia importante entre los términos el centroamericanismo en cuanto a la idea de centralizar digámoslo a centroamérica y cuestionar problematizar la idea misma de los significados de la región centroamericana que son hay dos visiones muy básicas de nuestra centroamérica o es una región que es tomada como muy obvia muy homogénea este pequeño grupo de países al centro del norte al sur de las américas donde hay muchas violencias muchos terremotos y bueno muchos estereotipos que conocemos o más bien es una región un conjunto de territorios totalmente desconocidos en muchas partes del globo y mismo de nuestra latinoamérica entonces la motivación inicial partió de esto desde Brasil donde yo crecí donde vivo ahorita centroamérica ha sido siempre un gran desconocido el conjunto de sus países y más aún de la variedad y heterogeneidad de nuestros pueblos y luchas y de ahí poco a poco a partir mismo de una red a partir de un grupo de estudios en la Universidad Federal de Pernambuco y que fue tomando cuerpo y creando estos lazos a partir de lo digital vamos caminando hacia esta organización centroamericanista cada vez con más lazos más espacios más conexiones tal como Claxo mismo que hace creo que desde 2016 precisamente ha sido un gran socio de nuestro proceso centroamericanista donde hemos firmado nuestro grupo de trabajo ya en tercer trienio que es el campo como llamamos la pata académica del proceso ismo del proceso intelectual per se ha tenido esta gran alianza con Claxo hoy con el grupo de trabajo perspectivas epistemológicas periféricas el ismo centroamericanos donde Carmen yo compartimos todos estos años estas parcerías como decimos en portugués con Claxo y que ahora tenemos el gusto de presentar y abrazarnos y discutir en Buenos Aires estos días en este sentido Carmen y yendo un poco a las temáticas a los ejes a las temáticas que que los que los abordan y que ustedes abordan dentro de de este espacio cuáles eran esos grandes temas en 2014 y cuáles son esos temas en 2024 qué pasó en estos 10 años qué se fue moviendo qué fue cambiando y también entiendo que a ustedes los has modificado han tenido los ha atravesado también no solamente ustedes ha atravesado las temáticas absolutamente gracias por esa gran pregunta creo que Alexander hace una muy como una muy linda recapitulación del proceso sintéticamente y la última en el último encuentro de nuestro seminario América Central en perspectiva ístmica que es una de las iniciativas que impulsamos a través de nuestro grupo de trabajo precisamente teníamos como expositor a Alex hablando acerca de los disparadores si se pueden llamar así intelectuales y las problematizaciones que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de estos 10 años y que han cristalizado en un concepto que yo creo que resume todo el espíritu de esta celebración de nuestro décimo aniversario y es perspectiva ístmica por eso nuestro seminario online gratuito al que están todas y todos invitados se llama así América Central en perspectiva ístmica también por esa razón se llama así nuestra colección que es una introducción a las diversas temáticas en Centroamérica que está siendo publicada en la Universidad de Sao Pablo llevamos el segundo tomo y bueno también siempre Claxo como socio nuestro lo tiene en su biblioteca virtual son colecciones y tomos accesibles de público acceso ¿y qué es esta perspectiva ístmica? bueno es primero parte de una problematización hacia la región y es lo que lo que lo que justamente Alexander te decía en un primer lugar lo que tenemos es una profunda invisibilidad ¿no? y la academia latinoamericana y mismo latinoamericanista es bastante hay un punto ciego ¿verdad? y nos encontramos mucho en la literatura y en la bibliografía que explícitamente se hacen saltos ¿no? nos vamos a referir a México y a Colombia y a Colombia y Venezuela o al cono sur y es como si ¿no? entonces hay una invisibilidad muy grande de la región por un lado hay una serie de estereotipos como dice Alexander ¿no? es una región percibida como problemática porque sin duda lo es ¿verdad? pero como toda esta violencia ¿no? de la que se tiene noticia en el momento de la crisis centroamericana en la década de 1980 pues las guerras civiles todo este desafío de fuerzas guerrilleras hacia los estados en la región después vino entre comillas esta pacificación que dio de sí el surgimiento de las maras y toda la problemática asociada a las pandillas en el triángulo norte de centroamérica entonces y después todos los desastres geográficos digámoslo así o todo lo climático toda la crisis climática que viene hoy por huracanes pero si no por terremotos es una zona volcánica es una zona geográfica muy sísmica es entonces concebida así como problemática pero así también mismo muy desconocida profundamente desconocida en américa latino mismo yo como nosotros como latinoamericanistas que también somos decimos los latinoamericanos pecamos por deformación de mucha ignorancia respecto de nosotros mismos no es que yo ahora de tantos años de vivir en argentina tampoco es que se sepa gran cosa sobre paraguay por ejemplo no es que se sepa gran cosa desconocemos profundamente no nos desconocemos profundamente entre nosotros mismos desconocemos profundamente a brasil y toda su complejidad pero en medio de ese profundo desconocimiento del que padecemos los latinoamericanos y latinoamericanas centroamérica es una como un agujero negro digámoslo así no entonces pues nuestra nuestra gran nuestro gran derrotero nuestro gran desafío es precisamente arrojar luz sobre ese agujero mostrar su inmensa riqueza milenaria ancestral cultural étnica arqueológica verdad y de eso hablan por ejemplo nuestros tomos es uno de los objetivos del encuentro es presentar estos tomos que son muy importantes en donde académicos de mucho prestigio y de mucha trayectoria han vertido verdad sus estudios sus resultados de investigaciones de muchos años son es nuestro trabajo académicamente más maduro en el sentido de que lo que estamos logrando editar son textos de académicos como digo de mucho peso en centroamérica y que conocen muy profundamente y de diversas miradas la región entonces ¿qué somos nosotros? ¿qué es la perspectiva ismica? nosotros estamos construyendo una mirada sobre centroamérica que problematiza la división en estados nacionales esa división la consideramos infecunda para pensar es todo un desafío porque no podemos omitir que existen los estados nacionales y existen en centroamérica con toda su precariedad con toda su dificultad institucional con toda su crisis permanente y la la crisis de la democracia en américa latina en centroamérica se vive de manera totalmente dramática cada día ¿verdad? cada día y en cada gobierno y en cada caso con sus propias particularidades se vive con dramatismo en guatemala se vive con dramatismo en honduras se vive con dramatismo en el salvador por supuesto en nicaragua ¿verdad? bueno y aún en la costa rica actual y en el gobierno que actualmente gobierna costa rica bueno es como algo completamente increíble lo que sucede o sea centroamérica desafía permanentemente todos los lugares comunes y todas las teorías y todas las las miradas ¿verdad? desde las ciencias sociales entonces nosotros como centroamericanos pero también y en eso digamos somos muy hermanos Alexander y yo personas que somos centroamericanas que hemos crecido y vivimos en otro lugar entonces tenemos como esa ese pie puesto adentro y afuera entonces hay una adentro y hay una afuera que está siendo problematizado que es en definitiva centroamérica en dónde están sus contornos cómo medirlo y cómo comprender toda esa complejidad de lo que se vive allí y para eso acudimos también a la transdisciplinaridad y a miradas que exceden lo académico también entonces hay como por eso nuestros primeros grupos de trabajo se llamaron repensando los centros ¿qué es el centro en definitiva? en fin por ahí va lo nuestro Gustavo es mucho para decir pero por ahí va es mucho pero bien interesante porque realmente pone pone en crisis positivamente una cantidad de preconceptos y de lógicas de invisibilizar como tú recién nos decías si vamos al evento mañana pasado pasado mañana ¿con qué nos vamos a encontrar Alexander? o por lo menos ¿cuál es la expectativa para estas jornadas de encuentro tanto aquí como en el Centro Cultural de la Cooperación? bien como ha mencionado Carmen en el comienzo de nuestra charla esta programación en Argentina es parte de un programa más grande de tres eventos internacionales todos con un apoyo claxus muy importante destacar que estamos realizando justamente en los territorios en los países y regiones donde tenemos alianzas donde no solamente alianzas sino integrantes de la articulación oísmo ¿no? la palabra articulación agrego para definir esta naturaleza organizativa nuestra no está ahí puesta de manera floja o suelta tiene conceptos por detrás y que aparte de todo lo que podemos profundizar al respecto también hace referencia a estas posibilidades a estos otros campos de actuación articulados ¿no? que es lo académico lo político estricto centro en términos de acción colectiva digámoslo y también el campo artístico cultural que es una pata del proceso muy importante donde también aprovecho para destacar ahí que es uno de nuestros núcleos organizativos del programa Frontera Arrasada que hacen debates literarios y artísticos centroamericanos estricto centro entonces en esta en función de esta lógica de esta realidad de presencia internacional que caracteriza el proceso ismo hemos elegido estas tres ciudades tenemos un cuarto lugar que aún está por confirmarse que probablemente será en Brasil será el espacio Brasil donde la iniciativa nació digamos en esta prehistoria que hacía referencia pero en Argentina en Buenos Aires en la sede Claxo tendremos un evento de el evento completo tiene tres días viernes jueves viernes y sábado en Claxo este jueves y viernes tendremos el evento se llama Centroamérica Centroamericanismo perdón Centroamérica desde el sur la perspectiva ismica y el centroamericanismo en Brasil y Argentina entonces bajo este nombre tendremos tendremos estos tres días de eventos con mesas que incluyen presentación de libros incluso esta referencia al centroamericanismo en Brasil y Argentina también tiene que ver con la trayectoria de conformación del proceso ismo y en sus comienzos ha encontrado personalidades intelectuales importantes en Argentina que se destacan en el estudio centroamericanista también como Julieta Rostica Lucrecia Molinar compañeras de la universidad de las universidades en Argentina de la UBA entonces tendremos presentaciones de libros tendremos paneles híbridos con presencia nuestras presencias pero también de compañeros desde Brasil y Costa Rica y otras geografías que van a componer los paneles y tendremos el sábado también en claxo la presentación misma en debate muy importante con la presentación de la colección perspectiva ismica y este año tendrá su tercer tomo esta alianza importante con la universidad de San Paulo y el sábado la actividad también en el CCC con hay una proyección de fotos perdón también muy importante destacar de un compañero también en esta característica diaspórica muy propia de Centroamérica que es nicaragüense argentino tendremos la presentación de una película muy reciente salvadoreña basada en la investigación de una intelectual centroamericana la película añil con cine foro un diálogo con la propia investigadora entonces está bastante completo el programa en términos de temas culturales y de esta exploración misma de esta Centroamérica desde el sur que es donde el proceso ha empezado y generado todos estos hilos y conexiones que vamos ahí siguiendo dando batalla por consolidar y problematizar no solo la región ahí permítame agregar Gustavo en el sentido de esta división muy conocida de los estados nacionales pequeños pobres fragmentados algo también del estereotipo de la idea de Centroamérica en cuanto sistema mundo ¿verdad? en la política internacional sino también la propia idea del estado nación como ente político administrativo que pues lo que buscamos o provocamos por lo menos en la articulación centroamericanista es pensar el estado nación no solo como la necesidad de tener federación de estados de tener un ente político más grande no más fuerte sino la necesidad misma de provocar esta reflexión sobre el funcionamiento de esto a partir de lógica de poderes fácticos que muchas veces no atienden las necesidades de nuestros pueblos y de horizontes emancipatorios más justos entonces está sí en esta centralidad de Centroamérica a partir de hoy mismo esta ambición y esta dedicación de pensar conceptos que pueden ser pluriversales que nacen desde nuestras creaciones visiones vivencias mismas en nuestros territorios para pensar otros órdenes otras formas de vivir bien que esperamos contribuir con oísmo ahí hecha la invitación entonces pueden encontrar más material ahí vemos la página web es esa www.oísmo.com ahí pueden encontrar mucho material sí ahí está una colección de 10 años de textos de contribuciones de varios columnistas gentes invitadas pequeños textos ahí de temas variados en Centroamérica pero que aún esperamos mejorar pero ya es un repertorio importante de textos y opiniones estrictamente centroamericanas Gustavo perdón Gustavo también tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram estamos para que nos busquen y nos encuentren y nos sigan y sean amigos de oísmo que cada vez va creciendo más y que tiene cosas siempre muy interesantes sobre Centroamérica para compartir excelente entonces ¿cómo los encuentran en las redes sociales? en Facebook es oísmo América Central y en Instagram es oísmo con este underline así así pequeña línea línea de abajo el guión de abajo excelente excelente bueno realmente hay mucha información sabemos que va a ser un evento no solamente convocante en lo presencial sino también en lo virtual porque va a tener transmisión entonces que estén atentos y atentas quienes estén por las redes sociales de Claxo porque en las dos jornadas el día jueves y el día viernes estará teniendo transmisión pero sería maravilloso que quienes puedan estén en cercanía de hacerlo que se puedan sumar con la participación presencial sabemos Alexander que tenés que irte muy velozmente por una cuestión de tiempo pero te agradecemos muchísimo y vamos a quedarnos dos minutitos más hablando con Carmen por un diploma que hay pero Alexander te agradecemos por este encuentro y lo mejor para las próximas jornadas perfecto muchas gracias Gustavo gracias compañera Carmen a todos nuestros compas de oísmo y a quienes tengan interés en acompañar y seguir creciendo la reflexión centroamericanista muchas gracias Alexander Aguilar aquí con nosotros quien también estará formando parte de estas jornadas y estos encuentros en los próximos días tanto aquí en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como en el Centro Cultural de la Cooperación con jornadas que realmente serán imperdibles y muy pero muy importantes pero quería que te quedases Carmen unos minutos más para que nos puedas contar nada con cierto detalle del Diploma Superior en Estudios sobre Centroamérica a través de su literatura entiendo que el inicio será a partir del 26 de agosto con inscripción hasta el 25 de agosto con modalidad virtual de agosto a noviembre de 2024 pero si quieres Carmen contarnos un poco más de qué se trata sería bien interesante para que quienes están del otro lado se interesaran en toda esta temática sin lugar a dudas esto también les puede llamar mucho la atención ¿no? Sí muchísimas gracias Gustavo por darme el espacio para hablar de esto porque así como pudimos mencionar la colección nuestra colección la serie América Central en perspectiva dítmica esta propuesta condensa 10 años de trabajo ¿no? Yo diría que es como como una hermosísima síntesis y voy a a contarte brevemente por qué ya que me lo estás permitiendo y es así nosotros cuando abrimos la convocación digamos nosotros ya tenemos como nos dedicamos a eso a establecer contactos a afianzar y consolidar relaciones tanto académicas como con artistas y generadores de cultura en Centroamérica ¿verdad? y entonces como como parte de nuestros contactos de nuestros lazos una persona que siempre nos acompañó que es una gran centroamericanista mexicana Mónica Tuzén la historiadora la doctora Mónica Tuzén que se dedica a las relaciones internacionales entre México y Centroamérica nos trajo al GT ella forma parte siempre forma parte de nuestro GT pero este año esta vez el año pasado nos trajo a dos especialistas en literatura centroamericana que también son mexicanas una de ellas tiene un nexo muy fuerte con Guatemala porque su familia es de origen guatemalteco en México en fin entonces ellas son la doctora Pilar López y la doctora Yosa Handi Navarrete integrantes del GT y coordinadoras académicas y generadoras de esta propuesta que es este diploma superior que nos sentimos profundamente honradas de que nos haya aceptado Claxo para impartirlo en esta plataforma porque la verdad como yo como que he sido alumna de la oferta académica de Claxo pero además he tenido la oportunidad en GT pasados de impartir seminarios no diplomados pero sí seminarios sobre Centroamérica también y su literatura en esta plataforma bueno es sinceramente lo mejor que yo he podido y de verdad lo digo como docente universitaria que soy yo me dedico a la docencia universitaria acá en Jujuy donde vivo y con muchísimo orgullo formo parte de la Universidad Pública Argentina pero sinceramente o sea lo digo como eso como académica digamos la plataforma virtual de Claxo es espectacular en su como decir en su operatividad porque es supremamente amigable y en la calidad ¿no? académica de lo que ofrece entonces por eso para nosotros es como una gran alegría y un gran orgullo poder hoy ofrecer este diploma que es centrado en Centroamérica con una propuesta transdisciplinar entonces lo que pasó con Joseph Handy con Pilar es que resonaron profundamente con nuestra mirada con nuestra perspectiva ísmica y que sin llevar 10 años caminando este camino con nosotros les encantó digamos esta mirada y asumieron la perspectiva ísmica y generaron la propuesta del programa de este diplomado que es interdisciplinario si muy enfocado en la literatura es vamos básicamente lo que vamos a hacer acá es a leer novela sobre todo novela reciente y eso es lo más lindo vamos a ir a autores y a autoras que no son las voces más reconocidas de Centroamérica que ya sabemos Sergio Ramírez Castellanos Mola Villoconda Bell y bueno son como las figuras ya consolidadas dentro del canon de la literatura centroamericana sino que vamos a conocer otras literaturas menos marquetineras digamos menos famosas pero que también son muy relevantes son muy importantes y sobre todo que nos van a llevar a entender con mayor profundidad que es justamente lo que nosotros pretendemos hacer que es Centroamérica como se vive allí que piensan los centroamericanos que sienten como como viven los problemas tremendos que viven como viven las maras como viven el narco como viven la violencia pero también que esperanza tienen y como se sobreponen a toda la dificultad que es vivir y ser centroamericano y vivir en los territorios sísmicos como nosotros les llamamos entonces el diplomado sí es una es una delicia es académicamente muy sólido Yosahandi y Pilar son especialistas que llevan muchos años y que conocen además muy bien a las autoras a los autores y a los estudiosos de la literatura vamos a tener unas jornadas exquisitas así que están muy invitados cordialmente a sumarse a esta propuesta que va a estar imperdible Excelente excelente la verdad que bien interesante Carmen lo que lo que has propuesto y sabemos que va a haber mucha gente bien interesada del otro lado así que ahora cuando te despidamos vamos a poder ver ese video también de presentación donde detalla algunas de estas cuestiones más veíamos algo del material recién ahí pero bueno veremos este video que servirá también para centrar aún más por dónde va este diploma superior en estudios sobre centroamérica a través de su literatura con inicio del 26 de agosto inscripción está hasta el 25 modalidad virtual de agosto a noviembre de 2024 bueno Carmen te agradecemos enormemente lo mejor para todas estas jornadas en los encuentros que tendrán en Claxo y en el centro cultural de la cooperación será bien interesante poder formar parte y sin lugar a dudas también estará el equipo de Claxo TV no solamente generando la transmisión sino también generando algunas entrevistas para poder tener contenido para los próximos programas un poco con las repercusiones de lo que serán estas jornadas de encuentro así que muchísimas gracias por este encuentro con nosotros Muchísimas gracias a ustedes por el espacio muchísimas gracias a quienes estén y bienvenidas bienvenidos todos acá los vamos a esperar con los brazos abiertos y con muchas ganas de compartir de conversar de intercambiar de seguir construyendo conocimiento en torno de centroamérica muchas gracias Gustavo Eric y que equipo Muchísimas gracias Muchísimas gracias ahí estábamos hablando con Carmen Elena Villacorta saldo de Olen y colombiana radicada en Argentina integrante de OISMO desde su origen en 2014 y recordamos algunos datos entonces del jueves 25 al sábado 27 de julio en Buenos Aires Claxo está invitando a esta celebración de los 10 años de la articulación centroamericana OISMO este encuentro presencial y virtual con mesas redondas alrededor de temas vinculadas con la identidad de América Central y sus luchas populares debates sociopolíticos y conversatorios en torno a la producción cultural de la región y hablábamos con Carmen recién en relación al diploma superior en estudios sobre Centroamérica a través de su literatura y había quedado pendiente este video para que vean un poco más en detalle de qué se trata Diploma superior en estudios sobre Centroamérica a través de su literatura El presente diplomado busca acercarse desde una perspectiva interdisciplinaria al análisis de diversos fenómenos estéticos y literarios de la Centroamérica contemporánea Parte de la idea de que Centroamérica está en deconstrucción permanente desde hace varios lustros y que su tránsito se prefigura en la narrativa y sus artes La propuesta de diplomado apunta por tanto a la construcción de nuevas metodologías de análisis apoyadas en miradas críticas desarrolladas en textos de diversas disciplinas sobre la expresión estética de procesos intrínsecos a las realidades actuales El diplomado se centra en la estética literaria de una región que, habiendo vivido cambios acelerados desde fines del siglo pasado, participa en la construcción de nuevos conceptos y categorías fundamentales para comprender las realidades centroamericanas El diplomado comprende cinco módulos en los que se revisarán autores centroamericanos contemporáneos y sus expresiones literarias Centroamérica en su literatura Metodologías existentes y metodologías propuestas para el estudio de la literatura Sujetos literarios la literatura y la generación de identidades Tránsitos en el conflicto El estado como enemigo La interiorización de la violencia La anomia y la diaforización Literatura en movimiento Desplazamiento y Migración Abordaremos autoras y autores centroamericanos y la literatura crítica que sobre ellos se ha escrito y que muestra cómo el quehacer estético articula diferentes debates que refieren a las transformaciones en la forma de mirar y relacionarse con los actores sociales Diploma superior en estudios sobre Centroamérica a través de su literatura Y ya estamos llegando al final del programa pero no queremos irnos antes de recomendarles Aula Claxo un espacio de formación autoadministrada con grandes académicos y académicas integrantes de movimientos sociales sobre temáticas centrales de nuestra América miren un poco más en este video que les explico un poco de qué se trata Aula Claxo y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima Y no se olviden de visitar aulaclaxo.org van a encontrar todos los materiales realmente muchísimas clases así que a ingresar a esa página web ahora sí nos estamos despidiendo este programa se hace gracias a toda la red de Claxo centros miembros, centros asociados integrantes de los grupos de trabajo pero principalmente de la Secretaría Ejecutiva del equipo de comunicación en particular y van a estar viendo pasar en minutos, en segundos no más a todos los integrantes que forman adelante este equipo bueno, Guido Fontana, Eric Dommer, Noelia Cross y Ángel Dávila, entre muchísimos otros que forman parte de la realización de este programa. Mi nombre es Gustavo Alema y nos volveremos a encontrar una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para hacer el Info Claxo y para seguir pensando nuestra América muchas gracias por acompañarnos en este especial desde Bogotá, Colombia chau, hasta la próxima gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.